Bueno, 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 chicas Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League Llegó el baby Diamante 3 división 1, gente Subí, fuera de cámara, bueno, fuera de cámara No me acuerdo del último vídeo donde quedé, en 2 contra 2 Pero mi compañero Ah, vale, está aquí Ojo, pique Ojo, ah Por eso, gente, diamante 3 división 1, eh, estamos ahí, eh Estamos ahí al lado de campeón, eh, amigos Cuidado que en cualquier momento Papi, Dani A ver, mi compañero no sé muy bien ¿Qué hizo ahí? Cuidado, cuidado En cualquier momento me meto en campeón, mi gente Eso es así, es una realidad, eh Es una realidad, uy Uy, casi, casi, casi Casi se la robo y le meto, eh Vale, voy a bloquear aquí un poco, a ver si mi compa despierta Pero no despierta, voy a intentar meter aquí un derrapillo Bueno Toco ahí un poquito, compi No entra Bien, compi En fin, amigos, qué decir, ¿no? Un poquito más en rocket Este juego, este maravilloso juego tan difícil de jugar Uy Vamos Vale, el primero Venga, va, va, va Vamos Dirección A campeón ya De una Mira Spiderman Lo verifica Spiderman, cojón A ver, ahí Mira, mi mini Spiderman, eh Ahí está Venga, va, va, va Concentrémonos Vamos Vale, ¿me la pasas, amigo? ¿Me la pasas, mi panita? Bien Ay Ay No me lo puedo creer No me lo puedo creer que esto vaya a ser el gol para ellos No me lo No, 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 no No, verdad, compañero Tuya, tuya, tuya Bien, bien, bien Vale, calma No sé qué hice Oh, oh Buen pase Joder Es que vaya pase Le hizo mi compañero al del otro equipo La verdad Fue un pedazo de pase Ay, amigos Qué rabia, eh Blanc Eso entró Eso entró de suerte Pero vamos Eso entró de una suerte cabrona, eh Vámonos Vámonos Vale Piqui 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 Vale, afuera Vamos, 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 vamos Calma Bien, bien Ush Va a salir eso Era un fake, era un fake Era un fake Uy, 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 uy Tuya, compi ¿Estás por ahí? Tuya, tuya, tuya Ah Vale, calma, calma, calma Calma, amigos De verdad Vale, el toque aquí El toque de nuevo Bien, buenísima Compañero Ahí tienes Bien Son buenos los mendas, eh Cuidado Cuidado con los mendas Controlan ¿Vale? Vale, calma Bien Buen pepo Buen pepardo Vamos Vamos Calma Vamos Calma Bien, compañero Me voy a reventar No lo consigo No lo consigo Le estoy tirando ahí Incómoda Uy Vale, la saco Y yo nos está metiendo Una atacada cabrona, eh Vale No me da tiempo Calma Levanto aquí Ay, casi se la llega a comer, bro Nada Nada, nada Compañero Ahí la tienes Venga, va, va, va Hay que meter uno, eh ¿La tienes? No Calma, calma, calma Calma, calma Saca Oh Uy Uy No era nada malo, eh La que intenté Ojo, este Oy, oy, oy Se la pasa Bien, bien, bien Oh, oh No llego No tengo turbo, amigos Ay, por verdad Son buenos, eh Son muy buenos, gente Son muy buenos Son muy buenos Definitivamente son muy buenos, amigos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale, problemita, eh La madre que me parió Vale, calma Por aquí Madre, turbito por aquí Calma Aguantamos Compañero Amigos Un minutito Hay que atacar O sea, por favor No quiero bajar No me apetece No me apetece, tío Toque aquí Bien Compañero Uff Compañero, le da para atrás Gente, me dé para adelante Este compañero Un compañero Un poquito raro Estoy fuera, amigos Estoy fuera ¿Es gol? Hostia, no es gol de milagro Vale El destino quiere que ganemos ¿No la toco? El fey O sea, ya, mi compañero El fey Me encanta cuando digo Me encanta cuando digo El fey Como si fuera a propósito Que no le doy, ¿sabes? Compañero, ahora, ahora La contra, cabrón La contra, sal Madre mía Madre mía Madre mía Ay, era buenísima Compañero En fin En fin ¿Qué decir? Bueno, amigos Bueno, amigos Pues vamos a ver Otro partidito Que este partido Hicimos absolutamente nada Pero no ha pasado Porque simplemente Hacemos así Hacemos así Y no metemos gol Cabrón Porque está De mala educación Meterle gol al control Tan pronto Gente A mí no me gusta Meter gol tan rápido ¿Sabes? Me gusta Madre mía, de verdad Es que empiezo a grabar, bro Y juego como 40.000 millones De veces peor, ¿eh? O sea, es increíble, bro Empiezo a grabar, bro Y juego 40 millones De veces peor Que cuando juego sin grabar ¿Pero eso por qué, cabrón? O sea, es como que algo Se me activa en la cabeza ¿Sabes? Como que yo qué sé, bro No lo entiendo Me rayo, ¿eh? Como raro, tío Vale Calma Bien Compañero, por favor Copy Como yo te he confado conmigo No me das ni cuenta Era buena, era buena Pero no estaba yo ahí La tita Vale, calma Ajá Ajá Compañero Te la paso Ojo No era mala Pero mi compañero Tampoco estaba ahí Bien Vale Voy a poner el turbo allí Mi gente Uy Me toco muy pito El hipo de la victoria El toque El toque El toque Y el toque Y el toque Pero de verdad Podría haber sido gol fácilmente Me la ponía a preguisar Me la he comido Pero Es fatal Calma Vale Ajá Ajá Sí, ajá Toque aquí Vamos Vamos Calma Vale Vale Calma Ajá Ajá Vale gente Va, va, va Vamos bien Vamos bien Vamos bien Me está gustable Vamos, como que voy Pero no voy Ay No, pero Pero cabrón Pero cabrón Pero bro La gente ¿Por qué es tan cabronamente mala, tío? O sea, yo soy malo Pero mi compañero son más, eh Uy, no era mala, eh No era mala Pero No la volé del todo Correctamente Adiós, amigo Vale ¿Cómo nos metamos ahora, bro? Espérate que te lo reviento de nuevo Me lo métela, por favor, compañero Ay, de verdad, gente De verdad Mi compañero es demasiado malo, tío Yo creo que cuando grabo Como que Me ponen con compañeros muy malos ¿Sabes? Me voto para abandonar Mira la que la hago Mira la que la hago Vale Vale, calma Pero, pero, brother De verdad Pero, brother Madre mía De verdad Madre mía Vale Yo ya voy a joderle, amigos A mi compañero Yo no quiero ni ganar Yo la quiero joder en la vida Vale Vaya, por Dios Me la devolvieron, amigos Me la devolvieron ¡Oh! No me lo creo Hostia, casi, eh Buen disparo Gracias, amigo Me decía Me ha hecho buen disparo Antes de Antes de que dispararas No, hay golpa A ver Es que No entra, eh Uf Ahí no tendría que haber ido yo Ahí estoy Pero Pero fui, amigo Porque Porque me gusta A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace tanto que habla? Buenísimo, cabrón Buen disparo No, no he entrado tampoco Te mato Mira eso Buen disparo Es una guerra de buen disparo ¿Qué? ¡Apa! ¿Qué? No ¿Pero qué hago? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy volando? ¡Oh! ¡La pared, cabrón! Nos equivocamos de Esa mía Amigos, por favor Bro, por favor Métela ya, tío Joder A la gente Que no, que no Es buena O sea, es golazo Amigos, por favor Esto no es que no entra ni cariando Esto no es que no entra ni cariando, gente La elevo La elevo ¡Eleva la gente! Vaya lamentable Espectáculo Yo subí este vídeo Titulado Lamentable Espectáculo Ahora mismo En plan, voy a poner Lamentable Espectáculo Y ya está, ¿vale? Espero que os guste Muy grande